Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y a ver, está la cámara un poco doblada, que luego me decís que tengo el cabecero de la cama medio doblado. Bueno, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? La última vez que fui a primar yo grabé las cositas de ropita de bañadores, un poquitín de deporte, la zona de la entrada, de decoración, pues os gustó muchísimo ese vídeo y muchas me pedisteis que grabase más zonas de primar. Y pretendo ir y grabaros bastantes zonas, diferentes zonas de la tienda, para que tengáis frescos lo que hay y las que viví un poquito más lejos de la tienda, pues sepáis lo que hay más o menos y os merezca daros el viaje o no, o antojéis de cositas que veis en estos vídeos y etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy nos volvemos a ir a la tienda de primar y en esta ocasión os voy a grabar la sección de zapatos, bolsos, complementos, lo que me vaya encontrando, maletas, es decir, toda la zona, pues como que ya pasamos la primera zona y luego están los zapatos, sandalias, deportivas, chanclas, lo que encuentre en la tienda, porque la verdad es que no sé lo que hay en estos momentos, y bolsos, bolsas, bolsitos de verano, lo que me encuentre, lo voy a ir grabando todo, pues intentaré captar los precios, las estanterías, todo, todo, intentaré enseñar lo máximo posible. Así que no me enrollo más, veniros conmigo a primar, que os voy a enseñar todas las cositas que hay de bolsos, zapatos y complementos. Un besito ahí y ¡comenzamos! Bueno chicas, empezamos el recorrido por los zapatos y lo que vayamos encontrando. Mirad las sandalias que me encuentro las primeras, a 7 euros, las tenéis en verde, en marroncito este camel, estas me encantan, en concreto estas me chiflan, por 7 euros me parece que es una acción buenísima, y esta en verdecito, cambia, esta tiene una hebilla solamente, también están súper bien, vale, es lo mismo, y las tenéis también en color blanco y negro, que me la encuentro por ahí tiradita en el suelo. Por esta estantería ya nos pasamos a las cuñas, las tenemos en color champán, rebajadas de precio, y hay de todos los números prácticamente, de 14 a 10 euros. Y mirad la cantidad que hay, así que las tenéis rebajaditas por 10 euros, una opción muy buena. ¿Qué más cositas vemos por aquí? Zapatito en negro, en color piel, esto me parece muy fino, 14 euros, estos no tienen rebaja, sandalias, pues así como más de vestir, está charolada, y un poquito más baja, también a 14 euros, el mismo precio. En esta estante tenemos zapatitos, sandalias, con tiritas muy finitas, de estas que se llevan este verano, en el amarillillo pastel, que se lleva tanto. Lo mismo, 14 euros, todas las sandalias tienen el mismo precio prácticamente, me estoy dando cuenta. Esas amarillas las tenéis también en negro, y por aquí tenéis salones también con la puntera, negra y en crudo. A ver qué más cositas vamos viendo. Está un poco todo desastrado, la verdad, no está muy colocada esta estantería, pero bueno, es lo que hay. Por aquí estos más arriesgados, en amarillo fuerte, el tacón se ve que es cómodo, 16 euros, y son estilo chanclita metidos por el dedo. Estos en rosa me parecen muy finos y cómodos, porque tienen un tacón bajito, pone extra confort, así que se ve que son cómodos, 14 euros. Se ven muy bonitos, los tenéis en negro y en rosa. Y por aquí sandalias con nuditos, que también me chiflan, son súper monas. Están rosita clarito, me gustan mucho, y están a 8 euros. Las tenéis en negro y en color piel. Y estas más con brilli brilli. Y en negro y color doradito o rosita. A ver qué más cositas vemos. Me voy a ir para la sección ahora de bolso. Bueno, por aquí me encuentro estas sandalias, también rebajadas, a 7 euros, de estas básicas de verano, tanto en negro como en dorado. Ya os digo que es que está todo tirado por el suelo. Y, por ejemplo, estas me gustan muchísimo, pero hay dos sueltecitas, en color marrón, a 13 euros. Estas no están rebajadas, pero se ve que tienen nada más que estas así sueltas, y solo hay dos. Y poco más, también están en negro, las negras y están rebajadas. Y nos vamos a los bolsos. Mirad, estas son, imitando a los de Christian Dior. El bolsito, bueno, una inspiración, no vamos a decir imitando, una inspiración. Y los tienen rebajaditos, tanto las bandoleras pequeñas como los bolsos grandes. Están de 8 euros a 4, que la verdad es que me parecen bastante bien de precio. También lo tenéis en mochilita y en bolso grande, como de la compra. Y por aquí está la sección de Disney, que este me llama mucho la atención. Lo que pasa es que es el único que hay ahí suelto, pero me parece súper mono. Está a 16 euros. El precio no es económico, económico, pero es bastante, bastante bonito. Por dentro lo podéis ver, bastante bonito. Y luego están esos tipos más neceseres. No le veo el precio. Por ahí. Y trae un par, como tres bolsitos. Son como un par de tres neceseres de Disney. Que también son muy monos, la verdad. Son bastante bonitos, me gustan mucho. Y a ver qué más nos encontramos por aquí. Más bolsitos de Mickey, los bolsitos en blanco, acolchaditos y las mochilitas. Las mochilitas me parecen súper monas. Como en tejido natural, están a 14 euros. Muy monas. Muy bonitas. Más cositas. A ver qué vamos encontrando. Yo voy grabando lo que más me llama la atención de la zona de bolso. Porque como hay tantísima cantidad. Esto es más hippie, como de playa. Aquí vuelven a salir los neceseres estos. Que son muy parecidos a los que os acabo de enseñar. Qué más cositas. Esto es más veraniegos. A ver. Son muy pequeñitos en tamaño. Pero resultan monísimos. Monísimos a 10 euros. Los tenéis en rosa y en amarillo. Me parecen puro amor. Este de mini. También como en rafia. 14 euros con las orejitas de Mickey. Y el moño de mini. Que me parece también súper súper bonito. Estos son más bolsos de gimnasio. O de viaje parece. Los típicos bolsos que salen a ver. A 18 euros. Los puedo utilizar como bolso de fin de semana más bien. Y está bastante bien. Y por aquí las maletas. Esta de Frozen vamos. Se la compra a mi niña. Este neceser lo compré yo. El de mini. Está a 10 euros. Y lo tengo yo. Y es bastante bueno para el maquillaje. Tiene como tres secciones. Yo lo enseñé en el último haul de ICD Primar. Me lo compré. Y a ver qué más cositas vemos. Pañuelos yo todavía no quiero ni mirarlos. Y los bolsos estos así como más de invierno tampoco quiero verlos. Esto me parece muy útil. Está a 4 euros. Y son correas para que se las pongas a los diferentes bolsos que tú tengas. Y me parece una opción muy buena. Por cuatro euritos tenéis como este tipo de correas para ponérselas a los diferentes bolsos. Y por aquí más bolsitas de Primar. Estas típicas bolsitas de tela para hacer la compra o para algún regalito. Y a ver qué más vemos interesante. Ese bolso me parece muy mono. Eso que está ahí suelto. Que también hay cosas muy descolocadas de los sitios. Pero bueno, es lo que tiene a veces Primar. Y por aquí ya para terminar veríamos las cositas estas de viaje. Como la antifaz para dormir, el cuello, el reposacuellos, los neceseres. Que tenéis de todos los colores, de todos los tamaños. Este me parece monísimo. Por cuatro euritos me parece que está súper bien. Más neceseres. Y para terminar este tour por los bolsitos de Primar. Las maletas que me parecen muy monas. Unas están a 40 euros, 35. Tenéis de diferentes precios. 55 las más grandes. Y suelen ser bastante buenas. La marca IT es muy buena. Es a 42. Y ya está chicas. Espero que os haya gustado este tour por la tienda. Y que nos vemos muy prontito. Pues bueno chicas, ya habéis visto las cositas que hay de zapatos, sandalias de verano, bolsitos súper cookies, de naturales, de colores, de súper veraniegos. Todo, todo, todo. Maletas para viajar ahora que estamos en pleno verano. Que todavía hay gente que unos vuelven de vacaciones y otros se van. Y pues ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado muchísimo. Que seguiré. Y quiero de finales de agosto, primero de septiembre. Que es cuando, en septiembre más bien. Que las mamis cambiáis la talla y de ropa que te encuentras para el invierno. Que tienes que comprar muchísima ropa. Pues intentaré grabaros toda la sección de bebé y de niño. Me quiero ir para que lo tengáis en septiembre. Y veáis todo lo que hay de nueva temporada para bebé y niño. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas que es el botoncito que hay por aquí abajo. Si activas la campanita, yo te aviso cada vez que suba nuevos vídeos. Que os quiero mucho, muchísimo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias!